¿Qué es Barcelona? Los 90 minutos para sacar un buen resultado y después venir acá a casa No, la concentración, los partidos de Copa no podés cometer errores Porque en la Copa siempre están los mejores Los juegan los mejores equipos, están en todos los detalles Así que hay que estar muy concentrado y yo creo que va a pasar por ahí Yo bien, bien, de a poco agarrando confianza Así que contento de que está todo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!